Ah, es la mejor película del año y la ganó Green Book, que inesperado, pero bien merecido. Green Book. Es una película sobre un pianista negro en la época dura, en la época del apartheid en Estados Unidos. Bueno, no era tan apartheid, pero sí había una segregación. Y tenía un chofer blanco que le enseñó a ser duro. Buena, en Buena Hora. Me alegra que haya ganado esa película en otra, porque esa yo la vi recién no más. Y me gustó bastante, más que todas las otras que estaban nominadas, me gustó mucho más bastante. Obviamente las otras son buenas, son muy buenas películas. Pero, enhorabuena. Mejor película Green Book. Yo, en lo personal, también, un Oscar es un símbolo, una nominación. Obviamente que para otros es un gran logro, y es un buen logro, ¿no? Pero hay películas que a mí me gustan y que no necesariamente tienen un Oscar, pero no me van a dejar de gustar por eso, ¿no? Pero en este caso, sí, me gustó, o sea, súper. Gracias.